Hoy que la vida me sorprende Y te apoderas de mi cuerpo y de mi mente Ay amor, hoy parece que mi sueño ya se cumplió Cuando me regalas otra noche de amor Cuando enciendes fuego aquí en mi pie Ay amor, me has dejado enamorado el corazón Y yo te juro no quería enamorarme Si me tenía prohibido ilusionarme Pero llegaste, me embrujaste y me atrapaste Con ese dulce amor y esa lucha pasión Pero te juro no quería enamorarme Si yo trataba de escaparme del romance Pero llegaste, me embrujaste y me atrapaste Amor Hoy que la vida me sorprende Y te apoderas de mi boca dulcemente Ay amor, encendiste tus luces de mi interior Cuando me regalas otra noche de amor Cuando me seduces otra vez Ay amor, imagino esas caricias sin control Y yo te juro no quería enamorarme Y yo te juro no quería enamorarme Si me tenía prohibido ilusionarme Pero llegaste, me embrujaste y me atrapaste Con ese dulce amor y esa lucha pasión Pero te juro no quería enamorarme Si yo trataba de escaparme del romance Pero llegaste, me embrujaste y me atrapaste Amor 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 Gracias por ver el video